Hola que tal mis amigos, como están todos, espero que estén muy bien En esta oportunidad les traigo un piquecito muy chévere Así como los que he hecho en mis anteriores videos, no se si ya los han visto Bueno, este piquecito también es para picar cuando le piden a uno de pronto Bueno pollo, toquese algo ahí bien chévere, ciérrese Entonces vamos a hacer esto de una manera lenta para que la puedan aprender Porque pues hay personas que me dicen que se la puedo hacer un poquito más lento Entonces, con cariño, dice más o menos así, digamos, estamos sacando sabrosura Ahí se cierra uno La canja de bachillería queda como esperando, si uno va a hacer más sabrosura o se va a cerrar Pique así Pique así Pique así Pique así Pique así Eso se repite otra vez Y ya vamos armándolo poquito a poco Entonces, así aquí Aquí es, cerrando Abrimos 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 Cerramos 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 Una vez Aquí cerrando Abrimos Abrimos Cerramos 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 Abrimos Cerramos 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 Abrimos Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos Cerramos Se haría este resultado A veces que ustedes quieren hacer eso Ahora viene esta parte Cerramos 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 y abrimos Abrimos y cerramos Como escalas Entonces quedaría esto Rápido daría este resultado Tres veces ¿no? O sea Esto va tres veces Ahí puede cerrarnos acá Abrimos Esto es fácil Cerramos Abrimos Lo mismo acá Abrimos Tres Repite Ya Por ejemplo Ahora te haré el resultado ¡Vamos! 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 Repito aquí esta parte... Cierro... Abro... Abro... Cierro... Abro... Abro... Ahora aquí... cerrando, abro, cierro y abro, 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 cierro, cerrando, abro, abro, cierro. ¡Gracias! ¡Gracias!